A través de un comunicado de prensa, se informó que la aprehensión se realizó en el municipio Ellano. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, FGE Aguascalientes, informó sobre la detención de un presunto jefe de plaza del cártel Tamaulipas, identificado como Fernando Flores Rodríguez, de 25 años. A través de un comunicado de prensa, se informó que la aprehensión se realizó en el municipio Ellano, cuando Flores Rodríguez viajaba en un vehículo que fue inspeccionado por elementos federales. Luego de revisar el vehículo, se localizaron varias armas de fuego y paquetes de cocaína, por lo que el presunto sicario de Ciudad Mier fue presentado ante las autoridades de la Delegación de la Procuraduría General de la República. Al momento de revisar su historial, los agentes localizaron que tenía una orden de aprehensión pendiente desde 2015, por violación, aunado a que era buscado por el FBI desde hace cuatro años por ser el principal sospechoso de la muerte de tres hondureños, en Texas. Flores Rodríguez ya fue trasladado a Ciudad Miguel Alemán donde, de principio, enfrentará cargos por posesión de armas y droga.